Era las cinco de la tarde Y ahora la parada de autobús Me convence que ya era tarde Dentro de poco será de noche Que tan lejos se dirige Invito a que vaya en mi coche Y yo arriesgando mi inocencia Por tenerla a usted Y yo arriesgando mi inocencia Por tenerla a usted Y yo arriesgando mi inocencia Y yo arriesgando mi inocencia Créeme que he visto muchas mujeres en el mundo Pero ninguna se iguala a ti Recencia y caminada sé que todo siempre Sé que me lo han dicho ya Por favor no se molestes Es que el tono de hablar que tienes Es tan dulce Tienes una dulce voz Tienes una dulce piel Sé que piensas que esto lo he dicho Una y mil veces Pero eso no es así Te lo puedo permitir No, no pienses así Confía en mí No sé si crees en el amor como yo Desde que te vi Supe que eras para mí Juro que serás feliz Y pongo a Dios como testigo No pienses así Confía en mí No sé si crees en el amor como yo Desde que te vi Supo que eras para mí Juro que serás feliz Y pongo a Dios como testigo Y pongo a Dios como testigo Yo Te confieso que solo al verte me siento inerte Qué fuerte no sé qué hago Si pasaste por la ciudad Voy a llevarse a Santiago Perdona si molesta mi actitud Preciosa dama Dígame que le incomoda Ya que usted está mirada Si supiera que me tiemblan los pies y las manos Su presencia causa en mí Anciedad y nerviosismo La gente comenta de ti y de mí Pero yo voy a seguir No, no pienses así Confía en mí No sé si crees en el amor como yo Desde que te vi Supo que eras para mí Juro que serás feliz Y pongo a Dios como testigo No pienses así Confía en mí No sé si crees en el amor como yo Desde que te vi Supo que eras para mí Juro que serás feliz Y pongo a Dios como testigo Mami, mami Y pongo a Dios como testigo Pongo a Dios como testigo Como testigo Los verdaderos Los verdaderos Están dando una inocencia por tenerla a usted Y yo Están dando una inocencia por tenerla a usted Oye, eh, 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 eh Cuánto daría por tenerte aquí Junto a ti Oye, cuánto daría por tenerte aquí Mamacita Tu sueño Y no quiero Y no El que habla con las manos Místico Christy Melody Lo daría por huir de aquí Junto a mí Los verdaderos